¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Civilization 5 con el Imperio Español. En el último vídeo habíamos construido un par de maravillas y estamos aquí intentando atacar a estos bárbaros que me estaban molestando bastante. Así que vamos a continuar a ver si reparo esta mierda de seda. Bueno, me voy a hacer con esto. Y me van a matar mi arquero, mi pobre arquero. No, arquero explorador, no. Pobrecillo. Llego muy lejos. Pero bueno, estamos en una edad de oro. Así que no me importa. Edad de oro, más producción, más dinero, más toque. Eso está bien. Vamos a volver con este bárbaro, este bárbaro, digo, este guerrero en su sitio. Y ahora que hemos terminado la seda, voy a reparar esta. Acercar este aquí y atacar a los bárbaros. No paran de joder. Y madre mía, si me han petado el culo. Joder, estoy casi muerto. Vale, siguiente turno. Lo que suponía. Un guerrero menos. En un edificio se han de mirar tres cosas. Que estén en el lugar adecuado. Que tenga cimientos sólidos. Y que se haya erigido bien. Ya tenemos la construcción, lo que permite construir la gran muralla. Y para que se joda este, le conquisto su campamento. Ahora. De ahí ya no sale nadie. Y a ver, aquí. Pues la caza con trampa es que tengo algún ciervo por ahí. Me he guiado. Y bueno, esto ya está. Ay no, no, no. Uy, uy, casi. Suerte que el juego fue parado. Me podía conquistar eso. Ay, siempre he conquistado, es capturar. Y este, esta granja que no la he terminado nunca. No sé por qué. Y... Para mí que me va a destruir. Otra vez la maldita seda. Dios, qué asco. Si es que los bárbaros siempre jodiendo, coño. Otra plantación a tomar por culo. Bueno, a molestar a Brussel otra vez, pasando por sus fronteras. Y este, bueno, a ver que si se muere ya. Vale. Encima está la galera esta, que me va a atacar otra vez. Dios, qué juego. Venga ya. Que a veces como que se queda así. Sin terminar ni nada. Dile. Bien, cazar con trampas. Listo. Esto voy a meterlo por ahí. Que no me ataque esos barcos bárbaros. Y esté de vuelta a casa. Bien, gran muralla china. Y a ver esto. La teología. Que hay mucha cultura. Las cosas que tiene ahí. Y este, pues yo qué sé. Así, la seda. Reparar seda. Ya podría haber vendido seda y nada. Con los bravos y estas creosos. Jodiendo. Pero bueno. Discriminar a repararse. Tuvo a curarte. Y siguiente. Bien. Seguimos más de lo mismo. A ver. Vamos a por los ciervos. Que están allí. A reparar más seda. Siguiente. Y el otro campamento. Ahí. Vale. No pasa nada. Está hechos. Devoción. Más cultura. Están inquietos. Presencia. Campamento. Bárbaro. Vale. No me interesa. Te voy a dar yo a ti una hostia, tío. Vale. Ya tengo seda. Vamos a venderlo a alguien. Este tiene dinero. Así que. A vender. No. Fronteras no. Oro. Bien. 200 de oro. Y a ver si puedo construir algo. Comprado. Ven. Vale. Voy a esperarme. Voy a ahorrar un poco. Y voy a coger estos caballos. Ciervos. Y siguiente. Más caballos. Voy a ponerlo aquí en esta frontera. Aquí. Por si viene alguien. Más tengo más visión, creo. Y seguimos igual. Vale. Vale, vale. Vamos a construir otra granjita aquí. Desde aquí, quietecito. Más valores y más obras. ¿Por qué no le puedo dar? Ahí. ¿Por qué no le puedo dar a cerrar? Mira, yo no me abro, ¿vale? Por ahora al menos. Vale. Este tigre lo voy a poner por allí. Que sí. Gran muralla terminada. Así que, más maravillas. Vamos a hacer más maravillas. Voy a hacer el colegio para terminar ya... Terminar más rápido las cosas. Y este aquí que haga más trabajadillo, trabajillo. Teología lista. Y aquí, pues... Granja. Y voy a... Mira, vamos a mirar este, que solo es un turno. Que tampoco hay que dejarlas abandonadas. Y voy a mirar este para allá. Me ha tocado un buen sitio. Fácil de defender. Lleno de montañas. Caminos muy estrechos. Va a ser... Coser y cantar. Esta partida... Ganar en cultural. Vaya jardines colgantes. A ver, ¿qué pillo? Más felicidad. 50% de felicidad excedente. Ah, cultura. Pues esta misma. Ahí, justito. Justo 10 turnos para terminarlo. Y la siguiente cultura me refiero. Bien, siguiente turno. Ya tenemos bronce. Más minas. Ahora... A ver... Administración pública. Colegio nacional. Así que, vamos a ver que... Santa Sofía. Y este... A ver, vamos a mandarlo allí. Creo que puedo hacer un aserradero, ¿no? Si tengo la muralla, así que sí. Aserradero. Más baros en... A tomar por culo de donde estoy. Y bueno, así, básicamente, toda la vida haciendo maravillas. Unidades defensivas. Y maravillas. Y más unidades defensivas. Bien, la administración pública lista. Y me voy a comprar en monasterio. Que me da más... Cultura. Y... A ver... Óptica. Si es solo un turno. Para no dejarlo muy atrás tampoco. Se hizo... Y... ¿Qué más? Anda, educación. Esto... Lo que tiene educación está muy bien. Muchísima felicidad. Muchísimo de todo. También da científicos, creo. Mola. Bueno, voy a ver las estadísticas. ¿Qué hay? ¿Qué tiene la gente? ¿Cómo no? Yo el peor en soldados y tierra. Polación, ahí, ahí. Producto... Vaya. Producto nacional, mal. Más felicidad para el pueblo. Y tenemos a Frank Kafka. Un gran artista. Así que lo vamos a enviar para allá. Para construir... El edificio especial que tienen estos grandes personajes que me da más 6 de cultura. Bueno, y si tengo igualdad, más 12. O sea que es... Es cojonudo. Santa Sofía lista. Como está lista, pues voy a pillar un gran ingeniero. O sea, la táctica es utilizar. Así pillo esto, Anchor Wat, por ejemplo. Le doy aquí y ya tenemos otra maravilla lista. Vale, vale. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí una granja. Siguiente turno. Anchor Wat, listo. Ahora creceré las fronteras bastante más fácilmente. Voy a hacer el jardín que aumenta al 25% la velocidad en la que la generan mis personajes. Este otra granjita por aquí. Y ya tenemos... La educación. Y por la educación vamos a hacer Notre Dame. Que son 10 de felicidad, por lo tanto, 5 de cultura. Aquí granja. Y a ver... Equitación para producción. Que no tengo los estalos. Sí, tengo un fluido de caballos por aquí. Un caballo. Mi reino por un caballo. Ahí, un poquito más de producción. Ahora las mates. Matemáticas. Y no te voy a dar sed. Vaya, yo de amistad, pero de amistad poco, ¿eh? Es que realmente no me hacen falta esta gente. Soy superior, soy un dios. Matemáticas, listas. Política. Los templos aumentan un 10% de rendimiento de oro. 33% más cultura en las ciudades que cuenten con una gran maravilla. Y entrar de inmediato a una edad de oro. Pues esto. Ah, moneda. Ya vendrá mi auge económico. ¿Quién ha dicho que yo no soy el primero en PNB? Se van a cagar. Más preocupaciones posiblemente con bárbaros. Fortificados. No quiero saber nada. Esto es básicamente lo que hice con Gandhi en el... Sí, si alguna habréis visto la entrada en mi blog. Si no la habéis visto, recomiendo que entréis en mi blog frecuentemente. Suelo... Subir bastantes contenidos así extra, como consejos... Eso, anécdotas como lo del Gandhi. Es muy difícil con esta táctica que estoy utilizando ahora mismo. También sobre otros juegos y tal. Quizás os interese. El pueblo más maravilloso. Como no, yo. Yo soy un guay. Me temo que Napoleón me quiere... Joder con esto también. Está yendo lo mío, creo. Vamos a ver... Perspectiva... Progreso hacia el Víctor. Si le parece yo soy el primero y Napoleón está por detrás. Eso, malo. Napoleón, mi rival. Bien, ya tenemos Notre Dame. Más 10 de felicidad, más 10 de cultura. Y la forja de hierro. Bien. Ahora voy a hacer el... Machu Picchu, que me da más 5 de oro. Y la caballería, que tengo que construir la... Castillo y Meiji. Con el que tendré... Una defensa bastante... Guay. Un aumento de defensa, pues la verdad es que es importante. Un 15%. Está muy bien. Es casi como un ascenso. Pues... Me da igual, tío. Tus conflictos. O sea, realmente me da igual lo que ocurra entre vosotros. Venga, va, ya puedes pasar si es que realmente... Ya lo he buscado todo por aquí. Aquí no hay nada, eh. Ah, nada no. Espera, aquí esta parte no la he visto. Pero no creo que haya tampoco... Anda, otra edad de oro. Es lo que tiene, tiene mucha felicidad. Y voy a coger la libertad religiosa, que... Más uno de cultura por cada monumento, templo y monasterio. Y una política gratis. Por lo tanto, puedo coger la teocracia. Por lo que ya terminamos toda la rama... De devoción. Así, de golpeapunta para. Y vamos a por más incienso, que también aumenta la cultura. Gracias al monasterio, creo que era. Que aumenta más cultura por... Incienso y... Creo que también... Otro producto de lujo, pero ya no me acuerdo cuál era. Machu Picchu listo. Más 5 de oro. Pa' mi. Pa' mi cuerpo. Así que Castillo y Meji para la defensa. Y voy a comprar el mercado para más dinero todavía. Así que a ver, PNB. Uno, toma. Ahí está. Y ya viene el alemán con los lansquenetes a molestar. Acústica. Vamos a coger acústica. Ay, me da asco cuando es una enemiga que... O enemiga o de otro imperio amistoso que sea. Que ni me va, ni me viene, pero vaya que... Se está echando ahí una peleilla. Que no interesa a nadie. Y hace perder tiempo con animaciones. Pero vaya. Y en el siguiente turno... He utilizado mi gran ingeniero... Para terminar la... Castillo de Porcelana... Inmediatamente. Por lo tanto, voy a tener un gran científico. Y así puedo pillar una... Una tecnología como la banca. Y ya estamos en el renacimiento. Así que vamos a seguir con el Imeji. Aquí una granjita. Este, pues... Para acá, para hacer... La mampostería. Uy, mampostería. Cantera. Siguiente... 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 Sidon quiere que se me dé a Genova. Uy, vale. Siguiente... Fortificar... Fortificar... Gena... Vale. No me importa. Siguiente... No quiero no saber de ti. Otra... Política. Igualdad. Por supuesto, igualdad. Igualdad. Da defensa, da cultura, da... Potencia a los grandes... Los grandes personajes. Es perfecto. Y... Cabrones de mierda. Joder, no debería utilizar que el gran general... General, digo... Ingeniero. Ese turno. Mira lo que he perdido. Un turno. Pero qué cabrón. Antes... Bueno, no pasa nada. Creo que no pasa nada. Voy a comprar el banco. Y... Este trabajador, pues... Ya... Hay mucho que hacer por aquí. A lo mejor por allá, pero vaya. Tampoco tengo tantos habitantes. Voy a hacer una mini de ahí. Mina. Ay, no sé por qué le voy a recuperar. Unidad cerca de Madrid. ¿Dónde? Ah, ha sido en Alemania, no. Si era un barco. Si, era un barco. Ya está tomado por culo, realmente. Puro más cultivado. Puro más cultivado. Ah, tecnologías. Vale. Pues Napoleón va ganando. Más oro. Mucho más oro. A ver, qué construyo. Voy a construir el coliseo por la felicidad y eso. Luego, con el coliseo, pues, tengo la posibilidad de construir el gran... El gran álbum, no me acuerdo. Si era otro coliseo. Con el que aumenta otro 5 de felicidad. Pero ya tenemos la acústica, por lo tanto, eso lo voy a dejar un poco más tarde. Y voy a empezar con la construcción del... De la capilla Sixtina. Aquí el Circus Maximus, eso era. O el Kremlin. Venga, la capilla. Primero. Luego ya así el Kremlin. Otro gran antista, por lo tanto, vamos a construir otra vez eso. Ahí. Y en manejo, pues, lo voy a poner en Cultura. Para que vayan... Colocándose cuando sobre Ciudadanos por ahí. Para aumentar la cultura. Es lo que me interesa. Naturalmente. Bien, más. Por lo tanto, voy a elegir la más 2 de Cultura por cada gran maravilla. 96 por turno. Bien. Ingeniería. Ah, sí. Para ganar en Cultura, como estáis viendo, no estoy construyendo una ciudad extra. Cuanto menos ciudades tengas, pues la verdad es que es mejor. Si eso, con 2, pues la verdad está bien. Pero... O sea, yo prefiero... Bueno, con una me basta. Yo creo que con una me basta. Así que, ¿para qué construir más? Ya que cada ciudad es un porcentaje añadido de Cultura que tienes que alcanzar. Así que, con una... Así que, con una... Si tienes buena producción, con una basta. Lo raro es que me da cuenta de que cuanto más maravillas tengas, yo creo que resulta que es más fácil construir. Tarda menos todo. Y si vas haciendo como yo, provocándoos por ganar mucho dinero, así construyendo cositas. Pues la verdad es que... Voy a hacer esto, venir aquí... Anda, vale, pues compro cosas nuevas. Y ya está. Y bueno, voy a tener la capilla y ya... Voy a dejar aquí este vídeo porque ya... Va alargando un poco. Así que... Un poquito más... Y... Ya está. Vaya, antes de irme a la ciudad prohibida. Ya tenemos la capilla sextina, por lo tanto, más... Linerizo y... Voy a hacer... Hermitage... Más 50 de Cultura. Me estoy hinchando a Cultura. Bueno, es lo suyo. Y bueno, voy a dejarlo aquí. Muchas gracias por ver este vídeo y... Hasta la próxima.